Hola, yo soy María Antonieta, mi emprendimiento se llama Ella Boutique de Regalos y quiero recomendarles los cursos de Angelique Magallanes que me han servido a mí muchísimo para mi emprendimiento. Yo tuve mi cameo guardada por más de cinco meses, no tenía ni idea de cómo se usaba y gracias a ella pude aprender a cortar vinil, a usar el programa Silhouette y todas sus herramientas. Tiene una paciencia increíble para explicar, de verdad para mí fue de gran ayuda, se los recomiendo. En esta oportunidad vengo a hacer una recomendación con la profesora Angelis. El año pasado hice un curso con ella de letra 3D y de verdad quedé súper encantada. La letra me quedó hermosa, yo no tenía en ese tiempo la máquina y sin embargo ella me envió todos los archivos en PDF, pasé toda la noche cortando a mano y me encantó. Y siempre que quiero algo, un formato de plin-plin, un formato de lo que sea, ella siempre está a la hora. O sea, un año después del curso todavía, mira, esto lo hice con ella y de verdad quedé fascinada. O sea, la recomiendo 100%. Hola, buenos días. Soy Mariela de Yoyles Decoraciones y vengo a recomendar los cursos de Angelis Magallanes. Excelentes para principiantes. La verdad, yo tuve una excelente experiencia con ella, me aclaró muchas dudas, que no conocía bien del programa cuando estaba en mis inicios hace un tiempo. Si quieres hacer y estás comenzando un mundo de la papelería, los recomiendo ampliamente para que los realices. Hola, mi nombre es Daniela y vengo a recomendar los cursos que he tomado con Angelis, de Angelis Workshop. De verdad que son cursos súper completos, súper útiles, he aprendido demasiado acerca de Cameo, de Cricut, no manejaba ninguno de los dos plotters y Angelis me ha enseñado demasiado. Son cursos súper entretenidos, Angelis explica súper bien, es una excelente profesora. Y también he tomado cursos de costos, en donde tú aprendes cómo calcular el precio de tu producto, que de verdad hoy en día es súper útil. Así que, de verdad, full recomendada, Angelis. Tomen esos cursos porque no se van a arrepentir y van a aprender demasiado. Hola, recientemente hice el curso con la profesora Angelis online. De verdad que excelente profesora. El curso muy, muy, muy completo. Yo aprendí muchísimo y además que me acompañó durante todo el proceso. Cada vez que pudo, estuvo ahí al lado mío, a solucionar las pruebas. Y todavía ahora ya ha finalizado el curso. Si tengo alguna duda, ella está ahí para mí. Así que, bueno, la recomiendo ampliamente. Gracias.